Mientras esto empieza en 5 segundos, ¿cómo están? Muy bien. Ok. Bueno, el campeón de hoy es Wukong. Ni las llamas ni las profundidades pudieron... La fortuna no sonríe a los necios. ¿Se botan yo, Eli? Eli. Ok, pero puta, hacen un poquito... No, no dicen nada. Ah, ¿qué? O con sembrados. Sembrados. Si tienes que hacer, sembrados. No. 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 No tenía idea. ¿Cuándo fue? No. 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 ¿Para esta? No. Yo. Hay que salir el aire desde su gente… ¿ya estoy igual? ¿ya estoy igual? Tendré gente Vamos con todo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, totalmente Uy, casi Uy, casi Uy, mira No, 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 no No, 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 no ¿Está bien de tirarme Nightman? No, pues también la más. Ahí tienen uno solo. Ay, ay, ay. Sí. Un... Un... Uno que mata el chute de Johnny. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡F***! ¿De nuevo Nightman? ¡F***! ¡¿Qué?! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¿Cómo le ordené tanto a la puta? Eh. Voy a añadirlo a las acusaciones... Por favor. Revista. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Si. No. Si. No. Si. Nos mataron aquí. ¡Qué veintransferir! ¡Me de vuelta al brazo! ¡No fallaré! ¡No fallaré! ¡Tú respiro! ¡Un saludo! No, 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 no. No, no, no. ¿De dónde salió la voz? ¿Te escucha ahí a ti misma? ¿Me escuchas? Yo te pregunto si tú te escuchas. ¿Me escuchas? No, no. Si tú te escuchas a través del mío. Porque veo tal micrófono que está captando sonidos. ¿Pero tú no te escuchas? No. ahora, va no que alguien se da otra el stream para que vea si esta sonando no te asiste maldito nada de nada nada ok el otro día vencieron y que se abra la ulti y que se abra la ulti o en el revés y ahora? ahora sí y yo decía que alguien pueda abrir el stream y que viva como como esta sonando y ya veo que esta sonando como alerta no 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 oh no Voy a añadirlo a las aportaciones ¡Ahhh! ¡Por fin! No tenía flash ni nada ¡Las de la otra! ¡Las de la otra! ¡Las de la otra! ¡Vamos a ir! ¡Las de la otra! ¡Sí! ¡Ya le voy a decir algo así! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Alguien pidió un sheriff? ¡Es un sheriff! ¡Es un sheriff! ¡Puff! No, tranqui, tranqui, tranqui. Bien, pero hasta había muerto el otro día, vamos. ¡Vamos a resolver este test! ¡No! ¡Vamos! ¡La cura! ¡Bueno! ¡Ahí, dale, Beck! ¡Pum! Le salió el sheriff y la mataron. ¡Qué malo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a empezar! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pirita, sí! ¡La pirita! ¡La pirita! ¡Ya! ¡Ya, caí! ¡Egenina, pues! ¡Mmm! ¡Exterminamos! Alguien menos en la guerra Pero pila que le quiera Todo el amor Parece que tenemos un nuevo sospechazo ¡Fuck! ¿Cuándo decían que me sacara el tamaño? Colmillo de sapiente ¿Que hay que romper esa capa no se va a tocar en un blanco? ¿No nos pasa? ¡Imaginando! ¡Inaginando! No, no, no... ¿Está en la balja no? ... ¡Ah, no! ¡Inaginando! Oh, no viste la bomba. Me hace tranquilo. Bueno, ¿tienes el team? ¿Este al teléfono o a la medalista? Pero espero que lleguemos, espero que lleguemos. Si, si estar es llame, yo creo que el sea el llame. Me hace un buen día, y no hay nada que ni nos hagan. ¡No hay nada que más! Me hace un buen día, pero no podemos llegar a dos años. ¡Vamos a esa caja! ¡No hay nada que más! 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 bueno ay que ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. juh bueno, eh... trata de sacarme al Amun encima cuando pueda al Amun o al Yonia, cualquiera que se me atire no, 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 no lo tengo no se porque tengo tan jugado en ella no ay no la hicieron la abre, funciona cuidado con la mano la mano, la mano bueno el yone ya ya queda solo uno el rey media hora después de voltear la partida siguiente pa'l yone, pa'l yone no 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 eh ellie retroceda porque se te puede tirar a ti voy a añadirlo a las acusaciones eligieron foro a ese? a ese de acá el de atrás yone visto y emil esperate frente no 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 mejor que vena alterarte por aquí vamos wuuh dijimos que no no duró nada no duró nada ¡Oh! Pero el DIMMO... ...el sistema lo que más quiere Sí Pero nada que el reporte no arregle Sí ¡Y el algué! ¡Buenas hablas! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Si te haríamos! ¡Gracias! ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me quedan esos dos. ¿Qué quedan esos dos? Dale, dale, infierno. Vamos, por... por otra vez. Vamos, por otro. Vamos, por otro. ¿Qué? Qué cien investigador. Listo, cagó. Gracias. Gracias, bicho. Lo mataste solo con el... Dejaste inutilizable ese raid. ¡Dámenlo a ti, los puestos! ¿Me ayuda todavía? ¿Vale? ¿Vale atrás? Sí, sí, no veo, no veo. Pero es que tengo que ayudar lo poquito que puedo en el perro. No, es que salió. Ah, pero... pero ahí lo mató. No sé que ni siquiera lo había juntado. Bueno, bueno, salió bien entonces. Sí, salió bien. Salió bien. No sé. No sé. No sé. El que de esa lo acabo de comprar. Mira. Ahí. Ahora mira los ítems porque no tenía de esa esquina. Ahí hay un rey, ¿no? Dale, ahí hay uno en el bus El... Ted... Está en el bus Ojito, ahí Para atrás Eli, para atrás Para atrás Eli No, Eli No, no, vamos a encontrar Muy bien, maldita Buena Ah, me conozco El Raizo está tirando solo ahí Ahí va solo Dale bicho Un silence Y salvar al...